Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Hispanis Montoya. El día de hoy te voy a enseñar cómo responder una pregunta de la mejor manera en la novela Las inquietudes de Shantian Día. Vamos a hablar del capítulo 2. La pregunta número 10 dice, describa la aventura del barquito que hizo Caracas. Esta pregunta está al final de la novela, pero recuerda, tú tienes que empezar a hacer interpretación. Tienes que empezar a interpretar y tienes que hacer dos cosas. Integrar el vocabulario y también integrar la gramática. En este caso, el subjuntivo y el subjuntivo adverbial. Entonces, quiere decir que tú no puedes hacer simplemente una respuesta sencilla. Por ejemplo, si tú dices, Caracas hizo un barquito para Shanty. Esta es una pregunta, una respuesta muy simple a una pregunta que es más compleja. Entonces, vamos a intentar responder de una mejor manera. Primero, es necesario recordar que Shanty quería ser marinero, ¿verdad? Tenemos esa palabra importante que trabajan en el mar, quería navegar. Pero ellos no eran marineros todavía. Ellos habían asistido ya a la escuela, pero no podían entrar al mar. Entonces, Shanty y sus amigos decidieron comprar un barco de juguete. Juguete viene de la palabra jugar, o sea, un barquito. Cuando decimos barquito, quiere decir un barco pequeño para jugar. Entonces, Shanty y su amigo fueron a la tienda de Caracas para que él les hiciera un barquito de juguete. Ahora, ¿cómo tú puedes responder mejor esta pregunta? ¿Cómo es la aventura? Shanty... Vamos a escribir otra vez. Shanty quería... Tú debes empezar a hablar de los antecedentes. Quería ser marino. Ahora necesitas una conexión. Entonces, siempre debes usar palabras de transición. Entonces, fue a la tienda, porque Caracas tenía una tienda, o un almacén de Caracas. Cuando fue a la tienda de Caracas, Shanty pidió, usamos el pasado, un barco de papel para jugar, ¿sí? Un barco de papel como éste. Un pequeño barco que pudiera flotar en el mar, porque ellos querían ser marineros. Entonces, recuerda, la pregunta dice de escribir. Tiene que ser un párrafo. La segunda parte de la pregunta. Ya integramos el vocabulario. Ahora tú necesitas integrar el subjuntivo. Por ejemplo, Shanty va a ser marinero. Aquí tenemos el futuro. O sea que todavía no es. Shanty va a ser marinero para que su familia esté orgullosa. Aquí tenemos entonces la conjunción adverbial para que tenemos el verbo número 2 en subjuntivo y tenemos un verbo en futuro. Tú puedes crear oraciones más complejas para responder la pregunta. En conclusión, Shanty y sus amigos fueron a la tienda de Caracas para que éste les hiciera un barquito, para que su familia esté orgullosa y para que tuvieran más diversión. Hay algunas estrategias importantes cuando tú lees la novela. Por ejemplo, tú puedes subrayar el texto, hacer anotaciones y hacerle preguntas al texto. Por ejemplo, en la página 28 de la novela dice, por más arreglos que intentamos, no llegamos a poner a flote el barco. Esta palabra es muy importante. Como el barco era de papel, el barco no podía navegar y se tendió. O sea que el barco naufragó, no flotó. El barco construido por Caracas, como bonito lo era para aparecer colgado en una iglesia, o sea como decoración, estaba muy bien, pero no andaba en el agua. O sea que el barco de Caracas, para terminar la pregunta, no flotó. Es un barquito de juguete, es un barco para jugar, pero es una aventura muy pequeña de Shanty, pero en esta aventura Shanty nos dice que quiere ser marino, que quiere jugar, que quiere estar en el mar y lo único que tiene es un barquito de papel, pero el barquito no flotó, porque es de papel. Pero Caracas fue un buen hombre porque les ayudó a los niños a jugar. Recuerda que Shanty siempre estaba escuchando las historias de los más adultos. Así que te propongo para el próximo capítulo que tú hagas tres cosas en tu novela. Subrayes lo más importante, hagas anotaciones y definiciones y traigas una pregunta a la clase. Si el capítulo tiene 10 preguntas, tú necesitas traer la pregunta número 11. En otras palabras, ¿cuál es tu pregunta? Tú necesitas preguntarle al texto y también interactuar con el texto. Así que la pregunta número 10 de la aventura del barquito encierra mucho significado y mucha interpretación, porque son las ambiciones de Shanty de estar en el mar y cómo era de recursivo. Cómo Shanty siempre quería, estaba pensando en los barcos y quería estar en el mar y quería jugar en el mar, en el muelle con sus amigos. Tú podrías hacer un barquito de papel. ¿Sabes cómo hacer un barco de papel? ¿Flotaría tu barco de papel? Mmm, mi barco flota. Muchas gracias, Spanish Montoya.